Las acciones que ustedes llevan son parte de la vida de todo ser humano. La gente de nuestras comunidades, la gente que vive cerca de esto, la que más lo aprecia y la que más lo valora. Y les duele y les sufre cuando hay un incendio. Sin embargo, también hemos visto que desgraciadamente el crimen ha hecho de las suyas y ha hecho temas en donde ha afectado con duda, con mucha fuerza, a nuestras comunidades. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo encomiable. En verdad, queremos reconocerlo con mucha fuerza. He platicado con la secretaria Beatriz Manrique y vamos a estar muy atentos a la revisión y condiciones de trabajo de todos y cada uno de ustedes. Pronto estaremos dando noticias para poder agradecer siempre el trabajo que les digo. Gracias.